hoy me gustaría presentarles don papa 10 años al igual que el resto de la familia don papa 10 también es de la isla negros conocida como sugarlandia la isla llamada la azucarera de filipinas es donde está también el monte canlaón un volcán activo don papa 10 tiene que ver con la melaza nuestras melasas están hechas de caña de azúcar noble originarias del sudeste asiático esta especie es púrpura robusta y un poco más pequeña que la caña del caribe son estrujadas en molinos centenarios donde tenemos el jugo de azúcar en bruto y extraemos la melaza el resultado es un líquido negro rico y viscoso llamado localmente oro negro es famoso por su calidad frutosidad y alto nivel de sacarosa luego preparamos la melaza agregamos agua y levadura y esperamos tres días cuando tenemos la melaza fermentada la destilamos en columnas la envejecemos durante un mínimo de 10 años en barricas de roble americano esas mismas barricas que antes han contenido burton estas han sido raspadas y tostadas para darles nueva vida entonces sucede la magia impresionante don papa 10 destaca el poder de la melaza un ámbar oscuro rico en nariz profundo con notas a cacao frutos secos y un toque de roble delicioso